Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Que tengas nada para seguirla Te cambia y no sientas Que te olvidas Y te despiertas un buen día Lo ves todo al revés Miras atrás de tu camino Y te hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlazados En fotos de carnet En lágrimas de ayer En todos los momentos Que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vayas Y coja este tren una vez más Y llámate por mis ventanas Ese dulce olor a la sal Que cuando me vayas De aquí De mi tierra De mi gente De mi tierra La que me vayas La que me vio ganar 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 Y me enseñó a perder Que cuando me vio ganar No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vayas Y coja este tren una vez más Y llámate por mi ventana Ese dulce olor a la sal Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar y leo que llámate por mi ventana Tantos sueños que recordar Вы 이게 una menina Tantos sueños que recordar Tantos sueños que recordar Este anyone más Y ya va a existir Miriam